Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo y vamos a situarnos en Argentina precisamente por dos hechos muy importantes el primero ocurrió cuando ya estaba terminando la semana y un pelotón de la policía de la ciudad que responde a Rodríguez Larreta al alcalde y al gobierno de la ciudad asesinó en pleno centro de Buenos Aires frente al obelisco porteño al militante político internacionalista Facundo Molares Facundo es ese hombre, ese luchador del que tanto hablamos en este programa en otra ocasión cuando estaba preso en Bolivia, cuando regresó a la Argentina y finalmente fue detenido aquí, martirizado en distintas cárceles del país hasta que lo dejaron en libertad y ahora, después obviamente de marcarlo y ubicarlo en un encuentro de militantes de poca gente que se estaba dando en la plazoleta del obelisco para protestar contra la farsa electoral que se celebró este pasado domingo un grupo de policías, evidentemente con instrucciones muy precisas lo apartaron de su grupo de compañeros y compañeras lo tiraron al piso, lo patearon, le aplicaron la rodilla sobre el cuello al estilo de lo que le pasó a George Floyd en Estados Unidos y lo asesinaron y como estamos en un país donde reina la impunidad para este tipo de hechos ahora se trata de inventar de que no, que se murió de un paro cardíaco que tuvo un paro respiratorio, claro, un paro respiratorio o un paro cardíaco después de ser golpeado ferozmente por la policía y aplicarle esta rodilla en el cuello para asfixiarlo periodistas que estaban allí trataron de intervenir trataron de parar a la policía y sin embargo siguió todo así por supuesto que esto conmovió a toda la militancia social y política también en el aspecto internacional y lo que se exige como mínimo es justicia y que los culpables vayan a la cárcel, sean los policías que sean y que no los encubra más el gobierno de la ciudad y ahora vamos a ver unas imágenes del momento en que Facundo es asesinado precisamente aquí en Buenos Aires Ahora en este momento la policía de la ciudad está reprimiendo una manifestación en el obelisco Se llevaron detenidos Estamos en el obelisco Se están llevando gente detenida Están llevando gente detenida Digan los nombres Digan los nombres Yo soy prensa Yo también estoy trabajando Yo también estoy trabajando ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Lali Machado Lali Machado ¿Cómo es tu nombre? Digan los nombres Es una mujer, loco Digan los nombres Para que no puedo respirar Dejala respirar Dejala respirar Decid un nombre, hermano Decid un nombre Está morado Está morado Está morado Está morado Te va a agarrar un ataque Está morado Está morado Dale vuelta ya ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Te está agarrando un infarto Te está agarrando un infarto Facundo 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 Tu nombre Facundo Molares Hernando Sola Facundo Molares Ay, se va a morir Una ambulancia ¿Cómo es tu nombre? Por favor, mirá cómo se muere ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No van a pagar! ¡No van a pagar! Nadie sabe a ustedes, el recibe, nadie sabe a ustedes, el recibe, si ven los auxilios, nadie sabe, ¿para qué están acá? Hay una persona que le agarró un infarto. Y continuamos el resumen latinoamericano y ahora vamos al hecho más importante desde el punto de vista institucional y de la democracia, entre muchas comillas, que vivimos en este país. Se celebraron elecciones primarias, las PASO, para decidir quiénes son los que van a pasar a ser candidatos a presidente. Bueno, quedaron cinco. Y la sorpresa fue el triunfo de la ultraderecha de Javier Milei, que nadie de las encuestas había planteado de que podía llegar a sacar votos, sí se planteó. Pero que ganara la elección, eso realmente no estaba en los cálculos de nadie. Segundo, en segundo lugar, está el partido oficialista de Unión por la Patria, junto, cabeza a cabeza, con Juntos por el Cambio, donde triunfó Patricia Bullrich, también la ultraderecha. O sea que el panorama es que los tres principales que van a competir, es una elección realmente de tres tercios, en octubre, son dos de ultraderecha y otro de centroderecha, que es el actual oficialismo. O sea que lo que le espera a este país, con primera o segunda vuelta, es un gobierno que siga amarrándonos al FMI y cumpliendo con los acuerdos que nos están endeudando. Salvo un volantazo producido por la movilización popular, realmente la situación es muy dramática. Para hablar de esto, tenemos una conversación con el economista de izquierda, Julio Gambina. Él es un hombre que viene trabajando toda esta temática y advirtiendo sobre lo que significa esta posibilidad de que la ultraderecha gobierne en la Argentina y cuál sería el resultado catastrófico para la población y sobre todo para la población más humilde. Vamos a hablar con Julio Gambina. Bueno, Julio, estamos en un momento complicado en el país. Esto no es ninguna sorpresa. Para algunos sí es una sorpresa el resultado de mi ley al frente de la elección. Me gustaría tu reflexión sobre esto que ha ocurrido este domingo y que va a dar mucho que hablar todavía, obviamente, por lo menos hasta octubre seguro. En efecto, Carlos, creo que es la novedad política de la Argentina. Hasta podrías decir que casi todos los proyectos políticos perdieron. Por ejemplo, pensar en los principales, el gobierno perdió, está claro. El gobierno quería disputarse en el primero o el segundo, terminó tercero. Juntos para el cambio hace ya un par de años que viene imaginando que tenía la sucesión cantada y no fue así. Incluso hubo provincias gobernadas por la derecha de Juntos para el Cambio y mi ley dio el batacazo y les ganó en la elección presidencial en esas provincias. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, gobernada por los radicales, o incluso en Córdoba, gobernada por el peronismo cordobés. Entonces, aquí perdieron los principales que estaban disputando, que son las dos grandes corrientes que emergen en el debate político post-2001. El kirchnerismo y el macrismo. Ambos dos perdieron. Incluso podemos decir que la propia izquierda disminuyó en cantidad de votos y no pudo canalizar el descontento social con la política, dicho en general. Porque una de las grandes conclusiones que venimos diciendo en los últimos tiempos, además no es ninguna novedad, que la política no le viene resolviendo el problema de empleo, de salario, de ingresos, a los trabajadores, trabajadoras, jubiladas, jubilados, incluso perceptores de planes sociales. Entonces, la política no venía resolviendo la cotidianeidad. Y aparece un personaje, creo que no es solo el tema de la Argentina, hay que mirar a Brasil para entender el fenómeno Bolsonaro. No es exactamente igual que el de Milley, pero vale la pena. Vale pensar en Estados Unidos y Trump, que fue gobernante y puede volver a gobernar Estados Unidos, como hipótesis. Hay que pensar en varios personajes similares en Europa. Creo que estamos en un momento de descrédito de la política. Yo hasta te podría decir, nosotros que pintamos cana, que tenemos unos cuantos años, hace tres décadas, cuatro décadas, con discusiones, vos podías pensar en un rumbo capitalista o un rumbo socialista. Bueno, hace treinta años que ese no es el horizonte de lo posible para el gran pueblo, no solo de la Argentina, sino de la sociedad mundial. Y por lo tanto hay un tema de búsquedas y al mismo tiempo de ausencias de alternativas políticas populares. Y lo que avanza es una ofensiva del gran capital que en términos culturales hasta se disminuye a la respuesta individual. Cada quien busca su solución individual y la despolitización que ha habido en los últimos tiempos, especialmente de los más jóvenes, los que se incorporan a la vida política, la reflexión política e incluso la lucha política, por ahí dicen, bueno, yo voto a este personaje que habla contra los políticos, que me ofrece soluciones y bueno, a ver si este me resuelve los temas. Y por lo tanto le doy un voto de confianza. Claro, también es una primaria esto, hay que ver si esta volatilidad del voto, esta experimentación en un personaje que no tiene experiencia de gestión política, que en las elecciones provinciales no le fue bien, pero en las mismas elecciones provinciales que no le fue bien, fue ampliamente votado ahora. Por eso yo digo es una gran novedad política, reemplaza la novedad política de los 20 años previos, insisto, fue kirchnerismo, macrismo como novedades, fue una novedad que un gobernante no radical ni peronista fuera presidente en el 2015, era la primera vez que eso ocurría desde que hay régimen constitucional en la Argentina. Bueno, tuvimos ya un gobierno de derecha electo, no por día de golpe militar, y ahora aparece esta novedad donde prácticamente pierden todos los partidos tradicionales, e incluso, aunque no sea tan tradicional, la propia izquierda se ve arrastrada. Y por lo tanto hay una protesta en la sociedad, hay un cansancio en la sociedad, estamos hablando de 40 años de gobiernos constitucionales en la Argentina, pero hay un cansancio. Ni el macrismo resolvió, sino que empeoró los temas de inflación, de caída del salario, pero los que venían a resolver el tema, desde el peronismo, desde el kirchnerismo, agravaron los problemas de la sociedad de abajo. Me refiero a los ingresos populares, salarios, jubilaciones, planes sociales, se deterioró la calidad de vida, 40% de pobreza como dato oficial, al 60% de pobreza entre los niños. Entonces, la política no está resolviendo, la derecha histórica, tradicional o nueva, si se quiere, macrista, no resolvió, y el peronismo que estaba por mandato histórico destinado a resolver el tema, no solo no lo resolvió, sino que lo empeoró. Duplicó la inflación, empeoró las condiciones de vida de la población. Entonces hay un tremendo cansancio, no hay alternativa política popular, no hay una articulación de las luchas sociales, sindicales, territoriales, con una propuesta política de confrontación con el poder, y por lo tanto lo que va decantando es una cultura individualista que se gestó hace casi 50 años con la dictadura genocida del 76 y que ha ido construyendo esa cultura del sálvese quien pueda, del salvarse individualmente, del desinterés por lo común, lo comunitario, lo colectivo. Y me da la impresión que hay que estudiar mucho más todo esto que te estoy diciendo, pero son primeras consideraciones para pensar que el voto a la libertad avanza. A Javier Milei, que es un personaje casi excluyente, te diría. Yo le pregunto a cualquiera que me diga dos nombres de los 35 diputados que hoy entrarían por esa fuerza, o dos nombres de los ocho senadores que hoy entrarían por esa fuerza y probablemente nadie los conozca, porque el fenómeno es el personaje, es un personaje sin antecedentes ni tradición, y también hay que señalar que si llegase a gobernar, para lo cual tiene que ganar la elección de octubre, y si hay segunda vuelta tiene que ganar la de noviembre, bueno, habrá que ver cuánto tiempo puede durar pensando en la tradición de organización y lucha del pueblo argentino, aunque esté mediado por burocracias sindicales como es la que acontece en la CGT o en otros espacios, aunque hayan burocracias políticas y culturales periodísticas que han convocado a la desmovilización de la identidad y tradición del peronismo en el movimiento obrero, en el movimiento social, pero bueno, eso es prematuro, digamos que creo que cambió la política en la Argentina, hay un escenario nuevo, que ahora empieza una otra campaña, la campaña definitiva, la campaña por la cual van a disputar quién gestiona el capitalismo argentino en octubre, obviamente los que perdieron, sean los segundos o los terceros, juntos por el cambio y unión por la patria, van a tratar de revertir la situación y quedar mejor posicionados para una segunda vuelta, por lo tanto, por lo pronto, entrar en una segunda vuelta. Y ahí va a haber un debate político más que interesante, quedaron cinco fórmulas presidenciales de 27, y claro, una sola de esas fórmulas es de izquierda. Las otras cuatro fórmulas son fórmulas que están planteando una perspectiva de subordinación al fondo monetario, al endeudamiento externo y por lo tanto a la política de ajuste y de reestructuración regresiva. Hasta lo curioso es que la primera respuesta del gobierno nacional al día siguiente, primer día hábil después de las elecciones, lo primero fue una devaluación, y la devaluación era lo que venía pidiendo el poder económico con las corridas cambiarias de los últimos días, semanas, meses, en lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, y lo primero que hay es una concesión al poder económico local, transnacional, extranjero, que no tengas ninguna duda, va a intervenir en profundizar la inflación. O sea que si veníamos mal en términos de reproducción de la vida cotidiana, de satisfacer derechos, con este incremento del dólar oficial, que repercutió en los dólares bursátiles, en los dólares paralelos, pues eso se va a trasladar a precios deteriorando aún más la condición de vida. Por eso va a quedar solo una propuesta de izquierda, pero la izquierda también tendrá que pensar su campaña, porque no puede continuar con una lógica autocentrada, cerrada, de que es la única izquierda que existe en la Argentina, sino que tiene que salir a conquistar, no solo el voto, sino una articulación popular más amplia, para que la izquierda tenga una presencia política más importante en el debate de la lucha de clases concreto de la Argentina. Pero creo que hay mucha tela para sacar, hay que estudiar mucho el contenido del voto, hay una parte de voto protesta, hay otra parte de voto convencido, convencido en el desinterés de la política y por lo tanto cierto contacto con la aspiración de la ultraderecha que la política no sirve y por lo tanto esa expresión contra la casta política que está muy asociada a disminuir el gasto público y por lo tanto tiene poco de democrático, poco de republicano y algo muy curioso, ayer cuando festejaban el triunfo de Milley, la canción era que se vayan todos, que no quede ni uno solo, claro, es el cántico del 2001, pero el 2001 era una rebelión popular contra la política de la derecha por más de una década con el menemismo, con la alianza, es decir, contra el PJ y la UCR que gobernaron la década del 90 con la profundización de la política de ofensiva del capital y ahora el que se vayan todos es un canto inducido desde la ultraderecha para llevar adelante una política que ya hay que empezar a preocuparse porque no es cuando gobierne Milley vendrá el ajuste, no, la respuesta en el primer día post paso fue una devaluación que en sí mismo supone un ajuste y un escenario para los sectores empobrecidos, por cierto, mucho más complicado de deterioro de las condiciones de vida. A propósito de lo que viene de aquí a octubre, ¿qué pasa con este gobierno? ¿Qué va a hacer este gobierno para que no tenga que irse antes de octubre? Porque acá hay una... Hoy decíamos, hablando con otros colegas, si a cada gente no se le pone billetes en el bolsillo, que es el reclamo que está haciendo la gente frente a esta devaluación que ya el primer día se está dando, es muy probable que Milley multiplique los votos o que los multiplique Patricia Bullrich, pero no precisamente la candidatura de Massa, que es a quien se lo ve como uno de los grandes culpables de esta atadura y esta prisión con el Fondo Monetario Internacional, porque ya no se puede simular, no, Macri es el culpable, Macri es el culpable, bueno, Macri es el culpable, y antes de Macri hubo otros, pero ahora, cuatro años de este gobierno, no han hecho absolutamente nada para que no pase lo que está pasando. Son muchos los socios que tiene Massa. Hay que pensar quién es el marco político para que Massa haya sido ministro primero y candidato después. No nos olvidemos que el Frente de Todos fue una coalición que involucró al propio Massa y su espacio político, a Alberto Fernández y lo que representaba, y a Cristina Fernández de Kirchner. Y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es parte del ministro de Economía anterior, ministro de Economía que llegó a ser ministro de Economía por los vínculos con Stiglitz, y de Stiglitz con la vicepresidenta actual y los vínculos de Stiglitz y su política con el Vaticano, uno de los inspiradores ideológicos de qué es lo que se puede hacer en este tiempo del orden capitalista. Y yo creo, Carlos, que la oposición con posibilidad de ser gobierno, sea Milley o sea Bullrich, van a intentar presionar para que la mayor cantidad posible de ajuste lo haga este gobierno hasta diciembre. No creo que haya una intencionalidad de acelerar los tiempos. Primero, falta muy poco para la elección de octubre. Creo que aquí se sorprendieron muchos. Milley en su cierre dijo, bueno, ahora vamos a ganar en primera vuelta. Ganar en primera vuelta supone llegar hasta el 40% de los votos y 10% de distancia con el segundo. Es una posibilidad, no hay que descartarla. La otra variante es llegar al 45% de los votos y sea cual sea la diferencia, ganar en primera vuelta. No hay que sacar ese escenario de por medio. Luego están los apoyos internacionales que pueden todos ahora, con el resultado cantado de las elecciones, favorecer que el FMI desembolse los compromisos asumidos para el mes de agosto. Estamos hablando de 7.500 millones de dólares, más otros fondos para el futuro cercano y antes de octubre. Estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares para que le dé un plafón al gobierno de intentar seguir conteniendo la presión cambiaria. Ya un primer objetivo es hoy, que hoy el tipo de cambio oficial sea 350 dólares, 350 pesos por dólar. No nos olvidemos que hace dos semanas se dio el dólar agro a 340 pesos por dólar, como una concesión a los grandes productores y exportadores. Ahora se dice, hasta octubre el tipo de cambio va a ser 350. O sea, es una devaluación que se generalizó y que se traslada al conjunto de la población. Es el nivel de devaluación que pedía el Poder Económico, que le pidió hace muy poquito la Sociedad Rural Argentina a Sergio Massa, en el propio predio de la Sociedad Rural, en el marco de la exposición rural, uno de los ámbitos emblemáticos del poder en la Argentina. Es lo que pedía el Fondo Monetario Internacional. Porque en todo esto también hay que ver, bueno, qué tipo de balance, de análisis, hace el poder mundial. Y el poder mundial son los inversores, por supuesto, las corporaciones transnacionales, que están haciendo muy buenos negocios con la Argentina. Porque por ahí hablamos de la crisis, y muchos dicen, bueno, hay mucha pobreza, bajan los salarios, hay inflación, pero el complejo agroexportador de la Argentina está muy bien. La perspectiva del negocio minero, hidrocarburífero, el gas es más que interesante, hay muchas apuestas para inversiones futuras. Y ni hablar del litio. El conflicto jujeño está muy vinculado a la perspectiva de la producción y exportación del litio, mineral estratégico, si lo hay, en tiempos contemporáneos. Entonces, el gran capital mundial sabe que Argentina está en una perspectiva de repunte económico desde la lógica de la ganancia, no desde la lógica de los ingresos populares. Esto es lo curioso. Argentina en los últimos cuatro años de este gobierno, salvo el año de pandemia, que en todo el mundo hubo decrecimiento, los otros tres años fueron decrecimiento económico, con una distribución del ingreso a favor de los sectores más concentrados de la economía. Entonces, el capitalismo argentino funciona para los inversores dominantes, que son capitales locales, capitales transnacionales, y por lo tanto, las representaciones políticas de ese poder, entre ellas el FMI, bueno, yo creo que no le va a torcer el brazo al gobierno y no le va a dificultar intentar llegar a diciembre. Hay que acordarse que también la oposición a Macri favoreció que Macri terminara tu gobierno. Yo recuerdo convocatorias a movilizaciones populares muy importantes en el 2017, 18, y la respuesta era, hay 2019, como que esperemos al proceso electoral. Eso planteado desde la oposición antimacrista. Bueno, ahora la oposición al gobierno actual también quiere esperar, y claro, ahora la disputa en todo caso, yo señalaba que uno de los perdedores ha sido junto por el cambio, aunque quieran mostrarse que le ganaron al kirchnerismo, pero bueno, la intención de ellos es que no les arrebate el gobierno mi ley, porque ellos trabajaron estos cuatro años para retomar y en el camino se les metió mi ley, primero lo apañaron, lo acompañaron, lo estimularon, lo instalaron en el debate ideológico e intelectual, y de alguna manera una vez que se les metió ya no lo pueden sacar, y por lo tanto no solo hay preocupación del gobierno, cómo llega el gobierno a diciembre, sino que el propio Junto por el Cambio también va a pensar qué estrategia desarrollar para intentar ser ellos quienes se queden con el gobierno. Bueno, la gran incógnita, te diría Carlos, es cómo responde el movimiento popular, porque el movimiento popular va a ser chantajeado para que no gane la derecha o la ultraderecha y por lo tanto tratar de votar el mal menor, porque la posibilidad de triunfo está prácticamente en esos tres espacios, digamos en el que lidera Milley, el que ahora lidera Bullrich y el que lidera Massa. Grabois arrimó votos para la representación de Massa. Bueno, ese chantaje hay que resolverlo con una mayor articulación del movimiento popular que instale un programa que tiene que empezar por la suspensión de pagos al FMI, por la anulación del acuerdo con el FMI y plantear desde ahora una distribución del ingreso y pelear para que el gobierno en las condiciones actuales genere condiciones para formular una política económica de distribución del ingreso. La única forma de hacerlo es si confronta con el poder real y el poder real es ese condicionante de la deuda, no solo con el fondo, es la deuda con los fondos buitres, con los llamados acreedores privados y lo que hay que hacer es cumplir con el programa del movimiento sindical, social, popular que pasa por frenar el tarifazo energético y en todo caso revertir el proceso de privatización de la energía que hubo en el país, avanzar con satisfacer las demandas de trabajadoras, trabajadores jubiladas, jubilados y claro, una decisión de esa naturaleza no la va a tomar el gobierno por decisión propia, mucho menos con masa ministro de Economía o candidato, si no se ejerce una presión popular muy fuerte. Bueno, quizás un espejo de lo que estamos diciendo es el acontecimiento de Jujuy. Jujuy cambió la lucha popular cuando los pueblos originarios intervinieron y la intervención de las comunidades no es solo por un aumento del salario o mejora del ingreso sino que va en un tema de fondo que es la defensa de lo común, de lo comunitario, de los bienes comunes, la defensa de la naturaleza y por lo tanto confrontar con el proyecto estratégico del poder. Bueno, yo te diría que el gobierno tendrá su estrategia y ha pensado en durar con una devaluación. Creo que desde el lado del movimiento social popular y desde la izquierda lo que habría que empujar es un nivel de movilización popular por el programa de reivindicaciones que sustenta el movimiento social y exigir que esas medidas se tomen ahora. Supone un nivel de confrontación con la derecha y la ultraderecha que ya se regodea con el gobierno pero también con el gobierno actual para que escuche la demanda de abajo y no la demanda del poder como es lo que marca y presenta esta devaluación en el primer día postelectoral. muy claro Julio esperemos que esto último se dé no tenemos otra no tenemos otra porque y no tenemos tiempo este es el problema que la respuesta que hoy dieron los mercados que no pierden tiempo nos tienen que de alguna manera cachetear para que empecemos a trabajar desde ya no tanto en que gane el menos malo sino que si gana el menos malo que vaya con un programa que lo ejerce la presión y el voto de la gente porque si no estamos otra vez repitiendo lo que ya hemos visto. te agradecemos mucho Julio muy breve Carlos muy breve es como decís y más allá del resultado electoral hay que prepararse para tiempos muy difíciles porque gane quien gane la política de ajuste y reestructuración regresiva va a ser el programa en aplicación y eso requiere mucha más lucha mucha más confrontación bueno un gusto estar contigo y hasta cualquier momento un abrazo grande y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano